¿Qué onda gente? ¿Cómo les va? Bueno, en el día de hoy, como dice el título del video, vamos a estar mostrando el nuevo proyecto del canal, la nueva moto que compramos. No es esta moto, esta para el que recién está viendo este video y no la conoce en el canal. Es un Yamaha MT-03, 321 bicilíndrica. Si no me equivoco, hoy hice un video sobre esta moto, pero no muchos, así que si les interesa, que haga algún video sobre esta moto, dejen en los comentarios. Pero bueno, el día de hoy no vamos a estar con esta, vamos a estar con la moto nueva. Paso a mostrarles. Y bueno, con ustedes, el nuevo proyecto del canal. Un gotito cross para el verano CR125. Acá tenemos un gotito. Ya igual le estuve haciendo algunos cambios. Ahora les dejo unas fotos de cómo llegó la moto. Ni bien la compré. Ahora le estuve sacando la gráfica. Cambié el guardabarro delantero, el portanúmero. Y bueno, le voy a tener que hacer varias cositas. Pero bueno, ahí les dejo las fotos de cómo estaba la moto cuando la compré. Y bueno, vamos a darle marcha a la malquería de esta. Está fría ahí. A ver si arranca. ¡Suscríbete! Bueno, apago un poquito porque hace un bárbado, pero la verdad que estoy re contento con la moto, vamos a ver como les dije que tal se comporta ahora cuando vayamos a andar a la arena, pero bueno, nada, espero que les haya gustado el video, comenten a ver qué les pareció la nueva moto del canal y nada, a ver qué cambios sugieren que le haga y nada, nos vemos en el próximo video, suscríbanse, comenten, dejen me gusta y nos vemos en la próxima vieja, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!